...de paraguayos, España creo que va a estar casi 150 mil, y no hay poca cosa. Parece más interesante la de ahora. Sí, pero la de ahora es más interesante, que vayan profesionales, no hay camino inexorable para ir adelante en este mundo de hoy, que le vaya bien. Yo le quería hacer una preguntita, no sé si estamos fuera de... No, no conocía, yo no sé si por estar alejado hace un tiempo, son dos años y poco, tal vez tres años casi ya, que no estoy cercano con toda esta nueva actividad. Pero si en el gobierno estamos predicando, tanto la transparencia, hicimos por ley el libre acceso a la información, creo que es una tendencia mundial que es imparable. Tenemos que acostumbrarnos a lo que manejamos, lo que no es nuestro, tenemos que acostumbrarnos a la transparencia, a mostrar los números, a que la gente pueda ver, sobre todo cuando se maneja, en cualquier cifra, pero cuando no es de uno lo que uno maneja, creo que debemos tomar como costumbre. No quiero entrar a hacer ninguna especulación ni opinión en específico, porque no conozco, no quiero tener ningún grado de irresponsabilidad en eso, pero la tendencia, la transparencia, es para mí un camino inexorable. Y esta noche es con la empresaria. Sí, inmediatamente, el canciller que me acompaña en este viaje, dispuesto apenas había ocurrido esto, inmediatamente los trámites que tiene que ser por ley, por ley ha sido, se le ha dado el grado de inmunidad, y no corresponde, y sobre todo cuando hay un grado de investigación, querer tener un grado de inmunidad, como aparentando no queremos que se investigue, me parece de muy mal gusto. Inmediatamente tomamos la providencia de hacer la gestión, y por ley sacar esa categoría de inmunidad que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol. Una cooperativa, le damos la atención a una chica, vestida así como una cantidad de gente que nos pone muy felices, que sea el país. Pero que han ido a título individual. Pone contento, a ver si pagamos, saldamos un poco la deuda, porque es algo que yo a Argentina y a España realmente guardo unas deudas que no se pueden pagar, por eso son muy lindas deudas.